¿Qué haces tú ahí, niño despistado? ¡Ay no, mi carro! ¿Te das cuenta de lo que acabas de hacer? ¿Y ahora quién me va a pagar los daños que causaste? Lo siento, señor. Lo siento, señor. ¿Crees que con una disculpa va a arreglarse mi carro? No. Dime, ¿dónde están tus padres? Ellos tendrán que hacerse responsables por lo que has causado. Ellos tendrán que pagar. Pero dime, ¿dónde están tus padres? ¡Habla! Señor, ¿cree que con estas monedas va a arreglar su auto? Ay, lo que faltaba. Mejor lárgate. Lárgate antes de que te... Señor, ¿y mi bicicleta? ¿Qué me reclamas de tu bicicleta? Si tú tuviste la culpa. Yo estoy bien, niño. ¿Te encuentras bien? Sí, señora. Solo fue un pequeño accidente. No pasó nada. ¿Te encuentras bien, mijo? ¿No es cierto? ¿Sí estás bien? Mira, te compro tu bicicleta. ¿Estará bien con esto? Lo siento mucho. Fue un pequeño accidente. ¡Ey! ¡Niño! ¿A dónde vas? A mi casa, señor. Ven, te llevo. Muchas gracias. Sube. Muchas gracias, señor. Adiós. Nos vemos. Que te vaya muy bien, mijo. Muchas gracias. Hermanita, mira lo que les traje. Toma. Gracias. Mamá, mamita, despierta. ¿Qué pasa? ¿Qué me trajiste? ¿Qué es esto? Yo no quiero comida. Te dije que me trajeras algo. No. No quiero nada de esto, nada. Vete, vete. Dátelo a tus hermanos. No quiero nada. Señor, ¿usted qué hace aquí? Nada, mijo. Solo quería ver dónde vives. Pero ustedes no pueden vivir en estas condiciones. Tengo que hacer algo para ayudarlos. Voy a llamar a la policía. Voy a llamar a la policía. No, no, señor. Por favor, no lo hagan. Ellos los van a llevar a una casa hogar. Y los van a separar. Por favor, no lo hagan. Por favor. Tranquila, mija linda. No la voy a llamar a la policía. Pero es que ustedes no pueden vivir en estas condiciones. Yo tengo que ayudarlos. Tranquilízate. Tranquilízate. Suélteme. Suélteme. No. ¡Suélteme! Suélteme. Hijo. Hijo. Hijo, perdónenme. Hijo. Deba. Hijo. No. Suélteme. Mi tío. No. Mi tío. No. Mi tío. Mamá. Mamita. Vuelve pronto, por favor. Tranquila, mi rey. Todo va a estar bien. Tu mamita se fue a una clínica porque ella está enfermita. Pero todo va a salir bien. Y ella va a venir a estar con ustedes. Y va a venir a ser una mujer diferente ya. Todo va a salir bien, mi amor. Sí, mi rey. Pero primero, mi nieto. Tranquila. Señor, gracias. Estoy sana. Voy por mis hijos, que es lo que más amo. ¡Hijos! ¡Mamá! Algunas veces las personas toman malas decisiones, pero eso no significa que sean malos. Solo quiere decir que son humanos y, como tal, también merecen segundas oportunidades. Gracias. 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 Gracias.